En calidad del Frente Institucional de Defensa y Desarrollo de la Provincia de Ascope, FIPAT, y en conocimiento de la implementación de la tercera etapa del programa de Chaymochi, iniciamos una búsqueda de información e investigación para poderles manifestar a toda la provincia de Ascope las reales intenciones que se tiene con este proyecto Chaymochi. Aquí ustedes tienen un proyecto Chaymochi tercera etapa respecto de lo que es tan importante, la recuperación de inversiones. Hecho este informe en enero de 2012 para que ustedes puedan entender la gran magnitud de este proyecto y a quienes van a beneficiar. Acá tenemos las tarifas de agua, las áreas de mejoramiento de riego, Chao, Biru, Mochi, Chicama. Acá tenemos la represa Palo Redondo que se va a hacer en Trujillo. El complemento de una obra hidráulica y también energética que nos va a proveer energía según lo que manifiestan los especialistas de la ejecución de la tercera etapa de Chaymochi. Las áreas nuevas a subastar, todo un informe contenido y emitido en enero de 2012. Y acá como ustedes pueden ver, las demandas del río Santa que también han sido consideradas y otras cosas que hay que explicar detalladamente. Las tierras por vender, todo un contexto de información en donde realmente la planificación de la venta de tierras favorece a las empresas privadas. Aquí, en el trabajo de proyección de este proyecto Chaymochi Tercera Etapa, donde se van a invertir millones y millones de soles, estamos hablando de más de 700 millones de dólares, en donde realmente las empresas agroindustriales serán las favorecidas. ¿Y por qué? Porque justamente aquí, en el 4.2, sobre las empresas agroindustriales, dice, teniendo en cuenta los resultados de la subasta de tierras y agua del proyecto Olmos, Olmos, ahí está bastante claro, del proyecto Olmos, el costo del agua para esas áreas será que resulten los cálculos de tarifas para recuperación de las inversiones del proyecto Chaymochi Tercera Etapa. ¿Quién no sabe que en las tierras de Olmos la empresa favorecida ha sido la empresa Coazúcar y Gloria? Si hablamos de Chaymochi Tercera Etapa, vamos a encontrar que la mayor cantidad de inversión económica es en la presa Palo Redondo, en donde por etapas se irá a invertir una gran cantidad de millones de dólares, hablamos ya de 400 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, el Valle de Chicama poco tiene beneficio respecto de los agricultores. Aquí nosotros tenemos una información que nos han alcanzado especialistas, ingenieros, que tampoco están de acuerdo con la forma como se viene proyectando Chaymochi Tercera Etapa para la provincia de Azcope. Y aquí estamos, ubicados en este plano de la provincia de Azcope, en donde vemos todo el sistema agrícola y en donde vamos a encontrar que hay dos razones fundamentales para proyectar Chaymochi Tercera Etapa a la provincia de Azcope. ¿Cuál es? La explotación de los pozos con fines de explotación de aguas subterráneas. ¿No? Y esto es realmente, y aquí en el plano, ustedes están viendo, ahí vemos la cantidad de pozos subterráneos que se van a explotar. ¿No? Estos puntos celestes que ustedes ven son el inventario de todos los pozos subterráneos de nuestra provincia de Azcope. Información que vamos a ir analizando poco a poco en el transcurrir de estos tiempos. ¿No? Ya que el gobierno regional, el gobierno nacional y las empresas se han puesto de acuerdo para que este 18 de diciembre sea la entrega de la Buena Pro para la tercera etapa de Chaymochi. Y para que ustedes tengan un poquito de conocimiento respecto de cuál es el beneficio para la provincia de Azcope, sigamos, el canal proyectado que va a venir desde Trujillo, desde Moche, va a venir y va a entrar a través, ¿no? A través del peaje de Chicama, por ese lado, va a entrar a nuestra provincia. Y recorrámoslo, aquí está, esta conducción del canal que aparece con línea negra y acostadito con línea resaltada, amarilla, es la entrada. Este es el peaje Chicama, como ustedes pueden apreciar, ahí está el peaje Chicama, la entrada, seguimos el recorrido, seguimos el recorrido, sale por detrás de Chicama, ahí está el pueblo de Chicama, aparece por detrás del pueblo de Chicama, sigue, sigue el recorrido de este canal, madre, que va a conducir aguas, e ingresa, e ingresa al distrito de Casa Grande, ahí está, Casa Grande. ¿Por qué ingresa al distrito de Casa Grande este canal? ¿Por qué tiene que ir por ahí ese canal? ¿Será que se va a favorecer con toda esta agua la empresa Casa Grande? ¿Será que el Grupo Gloria está financiando todo este proyecto, estos perfiles? Porque como sabemos, hay una gran sociedad, muy conocida entre el gobierno regional y el Grupo Gloria. Y aquí hay una prueba palpable, este documento no ha sido presentado públicamente en ningún lugar. Acá lo tenemos, ¿no? Acá lo tenemos, este documento, nos alcanzaron gente preocupada, profesionales preocupados con este vaivén y este paseo loco de lo que es el proyecto Chavimochi para el baile Chicama. Imagínense ustedes, y luego pasa por Casa Grande, ¿no? Y se dirige hacia un lugar ya conocido por todos ustedes en Paiján, casi por los términos de la arenita. Donde sabemos que hay tierras, ¿no? Tierras de propiedad de muchos compañeros. Porque sabemos que poco a poco se han ido llenando de tierras en este lugar, apropiándose de tierras o comprando algunos otros. Y allí sí hay una cantidad considerable de tierras arenosas que pueden ser explotadas por la agricultura. Y los agricultores y los usuarios del servicio agrícola y nuestros pequeños y medianos agricultores serán favorecidos con el tema del agua. ¿Podrán ellos tener acceso a esta agua? ¿Qué es lo que está pasando? Esta es la información real que se tiene hasta ahora del efecto de Chavimochi para el baile Chicama. Ahí está. ¿Qué casualidad que el canal pase, ¿no? Directamente por las puertas de la empresa Casa Grande, ¿no? ¿Qué casualidad que el agua pase, ¿no? Directamente hacia la empresa Casa Grande. ¿Habrá un peaje ahí que se va a cobrar por el pase de agua? Bueno, ahí está. Esta es la razón, ¿no? Que ahora lo hacemos por primera vez. Pública en televisión. Para que ustedes vean la gran dimensión de este proyecto Chavimochi Tercer Etapa. Que, según ellos, favorecerá a toda la provincia de Azcope. Con estas pruebas, ¿a quién va a favorecer? Ahí está, al Grupo Gloria. ¿A quién va a favorecer? Al Grupo Gloria. ¿Acaso se pueden regar con estas aguas la parte alta de la provincia? Que está por este lado, por supuesto que no. Porque estamos en una caída, ¿no? Desde Azcope a una caída. La ciudad de Azcope, los agricultores de Azcope, ¿verán el agua de Chavimochi? No lo verán. Los agricultores de la parte alta, Mocan y todos esos sectores, ¿verán el agua? No lo verán. Realmente, hasta ahora, una demostración clara de lo que es el proyecto Chavimochi, ¿no? Para nuestra provincia de Azcope. Favorecimientos dirigidos. Muy claros. Aquí está entonces la prueba contundente de la diagramación esquemática. de por dónde va a pasar ese canal, ¿no? Y qué va a pasar con el agua que atraviese este canal. Por supuesto, ahí está la prueba de la gran sociedad de beneficios entre empresarios y gobiernos de turno. Esta es la realidad. Ya les hicieron sus represas, o en este caso, su toma facalá, a la empresa Casarande, por la cual no ha aportado con ningún sol. Ya le hicieron la toma facalá a la empresa Casarande, al Grupo Gloria, por la cual no ha aportado ningún sol. Simplemente, le emprestó el dinero a la Junta de Usuarios, para que paguen, ¿no? La contrapartida, y luego, y luego, devuelvan ese dinero. En todo caso, permitan el llenado de represa Garrapón. Y aquí está, ¿no? Una prueba palpable de todos estos hechos. Gracias. Gracias.